y para mí es un momento súper placentero espero que lo sea para ustedes también he hecho varias notas con él y siempre lo presentó una especie de pergamino largo que está arriba de la mesa y que tiene que ver con el camino recorrido hasta acá pero en este caso en otra facción de las tantas que ha mostrado que es cuando el reflector te ilumina voz y ahí la historia es otra porque tiene nada en manos eso primer disco solista después de tantos años de música tuiti gonzález con nosotros aplausos para él por favor un placer estar acá con vos es un honor para mí siempre y siempre aprendo ya llegué y escuché una banda que no conocí me gustó bueno adentro bueno como me pasa lo mismo también la cantidad de conexiones digo es es infinita y como uno no se cansa no digo de eso de la búsqueda de escuchar yo creo que son los tiempos más difíciles esto porque hay demasiado hay demasiado y como filtras viste lo que me pasa a mí no sé si te pasa a vos a veces me dejo llevar por un algoritmo me subo al bote y digo a ver dónde me llevas y por ahí me encuentro con un artista y una buena canción pero a mí no me alcanza una buena canción de ese mismo necesito cinco buenas canciones porque con una digo si tuviste siete meses para producirla y metiste todo ahí y hay ocho productores lo más probable es que salga bien dame siete buenas y ahí es donde me quedo a mitad del camino y digo no encontré dos bueno pero yo creo que es la diferencia entre descubrir grandes canciones y grandes artistas son dos cosas distintas sí yo creo cuando descubrís un artista como artista necesitas eso necesitas volumen de obra si no descubriste una canción buena de un artista bueno pero que no sabes qué más da yo creo que el álbum cuando lo normal era sacar discos enteros te hacía era un dos por uno veías todo claro ahora lo vemos con el diario del lunes no pero con la objetividad del tiempo pero veías todo ella es lo una obra de ocho diez catorce temas que representaba un artista ahora una canción sola es una pista muy chiquita y si sos un artista un poco ecléctico es desconcertante sí sí lo que pasa es que a veces me parece que cierta forma de presentarte la música a día de hoy es el artista y después canciones te va a gustar porque ya hay dos millones de personas o dos millones de reproducciones esperando que la canción salga y no todo es bueno ni en los beatles ni en piazola digo en nadie hay momentos de bajón en cualquier artista y a veces entiendo a creer que ya hay un público que va a aplaudir la canción que salga porque sale una cada cuatro meses y ahí donde digo es el artista que tema es no importa al mes te olvidás si viene otro y me surge otra pregunta que también el agua veces al aire acá se estarán haciendo cosas a perpetuidad viste que antes decíamos no 10 años de esto hace 20 años esto y hoy me parece que consumimos todo de una forma tan rápida que no sé si hay cosas que estarán hechas y en 20 años vamos a decirte acordás ese tema de tal esa obra de tal es lo más presión quizás me equivoque yo creo que hay artistas todavía que yo como sabrás soy mega mega fan de saint vincent el fan que a mí me encanta también que compra a ciegas porque lo tenés que tener porque si tenés todos los dijo como no vas a tener el último pero hay sustancia hay sustancia bueno porque es una artista íntegra viste que que no sólo es es medio cerati en el punto en el punto de eso porque la piba canta annie clark sí canta grosísimo compone grosísimo toca la guitarra para mí es una de las poquísimas guitarero es mujer que existen en el planeta de hecho fue tapa de rolling stone hace unos años con los eran nueve tipos y ella y no apela tanto como debería quizás no ahora en el show no se está atendiendo se armó una banda nueva con conocí todos sesionistas recontra top puso otro violero más y se están atendiendo haciendo versiones de los temas viejos que eran más electrónicos todo tocado todo rockeado mata bueno acá decíamos viste que se está por editar el disco de metálica a 30 años y hay un montón de versiones que dio la discusión no sé y balvin y escuchamos todas y la más interesante de san vincent y lo entendió todo la llevó un plano nine inch nails la sacó de su propia comodidad la llevó a otro lugar y ahí te das cuenta de ella tiene un pasado de javier ya fan de pantera viste que hay un vídeo que muestra todos los riffs que la inflexión a ella y la mitad son de heavy metal puro muy notable una mina que no tiene nada que ver con eso o en un punto a veces sí en un punto a veces yo que la vi cinco veces en vivo como guitarrista ella la agarra como la cosa hiper rock era que a mí me quema la cabeza me gusta aparte quizás me sale más chirulo adentro pero para mí una chica que toca muy bien potencia potencia su belleza se potencia por dos no sé por qué no y es algo que la verdad digo es una cuestión súper real no hay tantas digo en exposición no de tener mujeres que toquen tanto la guitarra todo el tiempo digo ahí sí claro que hay pero a un nivel mainstream por ahí no hay tantas ahí sí no hay más a la vida si se canta la vida el disco que hizo con piano y voz nada más que eran versiones de su anteúltimo disco pero bajas al piano y voz sin tocar la guitarra nada la quema como cantante es tremendo si tuve la suerte de verla acá en el lola en el último lola que salió sola con la guitarra un show alucinante y hay que llenar un escenario solito en la verdad y lo lleno y por lejos no te voy a hacer la pregunta que te deben estar haciendo en las notas que estás haciendo que sería de manual y no hablo por los colegas porque uno también la quiere hacer pero no la va a hacer que es bueno porque ahora sacar un disco solita que es la primera pregunta y al mismo tiempo que me la hice en la cabeza dije porque sí digo no es porque me parece dijiste no ahora tengo tiempo lo voy a hacer creo que no creo que la vida te acomoda también para un montón de cosas no tiene que ver un poco con eso yo lo escuché en previo cosas que me mando tweet y que le dije estaban buenísimas que me gustaron mucho pero supongo que la vida te acomoda no los tiempos se aceleró y me puse un poco el año pasado con el hecho de no tener más la auto excusa de no tengo tiempo que tenía tiempo y eso me hizo avanzar mucho y me también tuve que vencer la autocrítica despiadada despiadada y la comparación despiadada porque después de trabajar con un par de pibitos con los que yo trabajé y estar en la cocina del platito que después te vas a comer sé cómo están hechos esos platos y claro y tratar de estar a la altura es imposible entonces es como encontrar tu placer de que a mí me gusta cómo está y que le gusta el que le guste y me afangulo este vamos para adelante y después lo que terminó de acelerar todo y le puso mucha nafta es las colaboraciones cuando me empecé su impulso cuando empecé a juntar con gente y vi que la que todo eso que yo tenía armado que eran como gérmenes de canción se convertían en canción y rápido cada cada canción me daba ganas para ser ya la próxima y la próxima fue como se fue retroalimentando eso y ahora tenía que ver con supongo con posiciones nuevas todas muchas sí muchas o alguna idea del pero ideas 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 hay como dos etapas hay como cosas que las cosas viejas bueno ya sí pop que es el primer tema el segundo tema que salió que es una pregunta más condición del estimunio esas son viejas pero la que sale ahora el 24 se llama flayando una cualquiera es nueva y le hicimos con una chica que se llama maya tarzik que es un descubrimiento que nuevo que tengo para el sello que me encanta porque es una piba que no viene de la música no no ella es actriz poeta guionista directora de cortos viene del mundo visual de las letras pero canta canta lindo con una de las letras instantáneas con la melodía ahí le tiras una base y bueno el tema que va a salir que flayando con cualquiera salió así viste yo tenía toda la música menos toda la música tenía todo todo el acompañamiento todas las bases todo armado y la conocía de instagram le invité un día al estudio y se sentó y dijo poneme y a los a la hora teníamos una canción y eso me dio una manija viste esto puede funcionar más veces siempre se va a funcionar más veces después en ese tema toca la batería luca pietrich de usted sin el ermeló y también otra gran ayuda es martín rodríguez que ahora sale con el nombre de tutem mapu samania saca a su tema debut que es como mi mano derecha en el estudio toca todas las violas los bajos ayuda con las programaciones con las melodías y querías twitter o necesitabas una visión externa ahora hablando de la autocrítica y lo que vos decías guarda que te está ardiendo en ese celular digo por las dudas muy activo debe estar gente que quiere producción tranquilo ahora no puede pero la necesitaba por más que a veces sí a veces no sabes que no tendré una respuesta que franca si te dijera sin 100% en momentos que sí hay momentos que absolutamente no no me pasa eso de de una una situación genérica en momentos que hay temas que tengo dudas y hay temas que no tengo ninguna duda me pasa también a la hora de mezclar viste porque para mí mezclar es como es parte de mi visión artística de la música sobre todo en cierto tipo de temas por ejemplo el que salió con el último que sacamos con aristimonios que salió hace 15 días hice todo yo lo que es la ingeniería y el audio no podría ser así si lo mezclar otra persona en cambio tengo otros temas futuros que estoy dudando viste como que no me conformo hasta donde yo llegué quiero claro quiero que venga alguien fresco que ya no esté podrido escuchar la canción y le dé su visión por eso cambia cada cada caso es un mundo si tenías esto que contaba que era digo ese germen de o la comparación o la autocrítica fuerte mordaz supongo que es por el todo no por la canción completa como te fuiste sintiendo al momento de escribir la lírica que para mí es una desnudez emocional no hay mucho más grande que la musical en el caso del tema de lissandro la letra es de él solo la letra este y ahora en el caso del tema que sale 24 maya pone toda su impronta lírica que es muy divertida parte escribiendo y usa un lenguaje muy de calle 0 0 yo tengo una gran crítica con la música en español sobre todo la no argentina nosotros somos unos avanzados pero si salís de argentina las letras son las mismas 40 palabras en distinto orden no hay no se renovó el vocabulario y los argentinos usamos un vocabulario mucho más rico y no voy a aparecer pedante porque lo puedo probar ha caminado y grabado por latinoamérica hace más de 30 años usamos un lenguaje mucho más rico y menos careta en un punto gracias al tango bendito sea que el resto de latinoamérica que usa la misma letra que usan por generaciones y usan las mismas palabras y el mismo concepto de cuatro o cinco conceptos de temática de generalmente canciones de amor o canciones dedicadas a una chica o siempre hay una situación con una mujer hay un vínculo hay un vínculo viste es toda la lírica latina siempre tiene esa cosa abolerada que está bien pero no es lo único existe no claro yo los últimos años me puse muy muy que antes nada antes te iba a ser bastante pero me puse más que nunca muy crítico de las letras me parece que son más menos gigante y cuando empiezo a ver todas las las músicas que a mí me gustan que quede también que pueden ser populares una de las razones y no sé si es la más importante porque la letra tiene algo o es graciosa o tiene un hook sí o tiene imágenes aún sea absurdo no claro pero algo tiene desde elegante hasta espineta sí pasando por catriel pasando por cualquiera o sea quizás lo que los que buscan latino ni la latineizarse ahí sí tenés dos o tres tópicos a los cuales si querés ir fuerte al medio claro viste usan el lenguaje que usa el neutro digamos la escritura neutra latina viste los lerner todo ese tipo de artistas que necesitan tener una penetración claro que están muy interesados en eso más que en hacer música es buenos aires miami no claro 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 y en este caso ahora vamos a escuchar una pregunta más que es esta colaboración que hicieron tuiti con lisandro un artista también digo increíble como parte de este adelanto de lo que será este disco que hasta dónde decidiste tocar digo porque tenés también la libertad para meter un montón de cosas que nunca metiste en un trabajo tuyo si bien está el proyecto con alina digo en algún momento se contaba acá no no como digo este reflector de bueno las preguntas háganmelas a mí que si el disco es mío un poco lo de tocar tocar y para satisfacer al tecladista digamos me lo despaché en jazzy pop que es el primer tema que quedó él es el único instrumental y el título fue lo último que se me ocurrió estaba súper preocupado porque me venía la fecha y todavía no lo quería sacar no tenía el nombre de tanto escucharlo digo pero esto tiene todo donde yo me cree este jazzy pop tiene hancock por todos lados pero a la vez tiene mucha cosa de mis viajes viste tiene mucho de kinky nortec por el sampling los caños esos ampliados de un vinilo que no sé de dónde me lo fané mucho programing es como una una visión rápida de mi vida de músico músico no de productor me cerró como sacar lo primero que no quede descolgado en el medio y lo que viene ahora no le doy tanta cabida me tengo que hacer un tema para ser un solo claro a veces viste lo que decía espineta lo que está y no se usa no fulminará si yo lo tengo acá y al otro le gusta porque no dárselo escuchamos un poquito les parece de jazzy pop dale de jazzy pop dale de jazzy pop dale de jazzy pop dale estamos escuchando bueno un avance no lo que será el disco ya ante tuit y gonzález así comienza con jazzy pop supongo que sos bastante detallista también para los títulos de las canciones no sé si saldrán en tu caso antes o después no tenés experiencia previa digamos material solista pero con el título de la obra también digo te parece sumamente importante digo el hecho de bautizar a esa obra o lo ves como un grupo de canciones y lo compartís de otra manera viste que es es un mundo distinto este consume distinto por eso no lo quiero llamar álbum sino para mí va a ser más como un compilado primero porque salvo jazzy pop todos los temas van a ser con colaboraciones entonces el compilado se va a llamar tuitín club y eso va a ser un show a la vez así para presentar para presentar y va a ser itinerante o sea va a cambiar año a año depende de los colaboradores entonces quizás hay una banda madre un trío madre pero yo que sé hay un tema que tengo con leandro la serna y dos raperos que la quema que está mortal va a ser uno de los próximos temas y estarían para ese tema es como una banda que tocará ocho shows al año nada más con una apuesta una apuesta como un 19-19-20 jajajaja lo que podamos pero pero como viste tirando un show que tenga no te digo no me gusta la palabra circo pero que tenga tecnología de punta piola viste que no sea nada más cuatro o cinco tipos tocando con los tachos y un buen sonido lo pensamos como un espectáculo un espectáculo también hay un proyecto de hacer algo con audio inmersivo en el teatro San Martín en el hall estoy ahí trabajando un proyecto para hacer como un show con un audio así que te metas en el midi y que te google el bocho cosas que no existan viste a mi siempre me gustó hacer como desde que uso el midi como buscar cosas que es lo que se viene bueno hagámoslo ya y en cuanto a lo que ves hoy digo cómo se presentan las cosas porque tenés muchos años de ver cómo se monta un espectáculo chico grande mediano en festival en concierto solo en una sala para aforos grandes aforos chicos con más tecnología menos tecnología has visto el desarrollo de la tecnología pero desde los cables hasta las luces digo un montón de cosas creo que eso también te debe ayudar mucho a saber qué es lo que querés y qué es lo que no querés soy más lo que no más lo que no diría andrés no claro lo que no querés hacer pero digamos ves hoy que hay un patrón en cuanto a eso porque yo veo digo en cuanto a la música que se consume a nivel mainstream primero no es el mismo mainstream que uno vivió en los 90 lo decimos siempre acá donde vos ponías una radio o supongamos esto que no es una radio pero tiene algo de radio y la canción sabías que medianamente te iba a gustar digo porque podía ser vjork o podía ser de pech o podía ser son temple pilots o podía ser no sé sublime black cross lenny kravitz creo que la paleta más los que venían no bowie lu reed nelyan digo era muy grande hoy la gente que encontraba la solución auditiva en ese mainstream hoy no la encuentra hoy quizás hace lo mismo y se encuentra con j balvin porque digo es el mainstream hoy de hecho lo que uno conocía como rock en su amplio abanico no es que retrocedió pero quedan viste las cuatro o cinco cabezas parlantes metálica corpé y fu fighters y después sí que hay no hay una escena como existió históricamente es que acá más o menos en cuanto a lo musical porque encima vos trabajas con muchos artistas jóvenes hay una sintonía con lo que suele pasar afuera yo lo que no veo es que hay cosas que en otros países como inglaterra que era el reino de la guitarra y el arnb y el trap viste fue como emparejando un poco eso pero cómo lo ves vos yo lo veo y te hablo un poco por latinoamérica no que todavía somos la resistencia cultural de américa latina por la variedad y la calidad de música que hay si yo la comparo con méxico colombia mismo estados unidos habla hispana modestamente les pasamos el trapo en cantidad y en calidad mal y en variedad ni hablar la variedad de música buena que hay en argentina no hay en el resto de hispanoamérica y en españa no somos conscientes porque lo tenemos muy naturalizado y te digo más me parece que argentina está pasando por su mejor momento musical de este siglo comparado a los 80 te lo comparo sí yo estoy muy en contacto con los pibes nuevos muy atento y hay cosas que tienen muchísimo nivel un grupo como agua florida por ejemplo a mí me parece que tiene un nivel de espineteano a ese punto de calidad y todavía no explotaron y quizá no exploten nunca espineta no explotó nunca loco o sea todos hoy hablan de espineta y ibas al Bristol de Martínez y estaba media máquina dónde están todos los espineteanos sí, Auditorio Belgrano no tocaba en Vélez el flaco exacto biblioteca Bariloche yo recuerdo a Luis en lugares muy chiquitos ni hacía tres funciones en ningún lado era un show a duras penas también un poco y nadie lo dice eso era una decisión de él no desarrollar su carrera a niveles numéricos más grandes claro no es que la gente, el mercado, los managers también hay algo de él me banco esta y me gusta así me alcanza y no estamos hablando de la calidad de Luis tiene que ver con otra cosa un tipo súper popular pero de lugares pequeños porque García ya es otra cosa por distintos motivos me parece ya a partir del 80 García hace estadios y es diferente pero si el flaco siempre tenía esos lugares tocaba en el Roxy en congreso el flaco con los socios sí, 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 sí que haga un Vélez fue épico que él llega a esa concesión de jugarse y hacer un show como el que hizo en Vélez tiene esa carga también no era un tipo habitual de conciertos no es una gira de estadios terminan en un estadio no era Fito claro entonces, no sé cómo terminamos en Spinetta porque estamos hablando de música básicamente no, lo que estábamos hablando era esto que me decías, artistas jóvenes, nuevos que vienen de alto vuelo yo lo que creo que también son músicos que vienen con mucho menos rollos sí, creo porque también, vos lo sabés antes estaba el rollo de la industria sí yo lo pensaba, en los 80 la industria necesitaba que un artista sacara un hit hoy el artista hace lo que quiere sí, y también otra cosa está muy federal la cosa Agua Florida es de Salta del culo del mundo para el que está en Buenos Aires para el que está en Buenos Aires casi un día de viaje por tierra y eso le da más mérito para mí quizás por eso tiene esa cosa súper artística y ninguna pretensión comercial y vos escuchás a la cantante que es Vera y dices, pero esta piña es la perfección vocal del planeta es perfecto y cómo llegas a esos artistas, por ejemplo te conectan? algunos no buscando y tengo muy bien educado el algoritmo es obviante el algoritmo si vos le das buena comida te va a devolver buena comida lo tengo probado las últimas tres bandas, cuatro que descubrí me las tiró YouTube por escuchar otras que me gustaban descubrí una banda de California que es una mina española puertorriquena y un gringo se llama De Marías sí, los tengo una fineza total sí, muy fino muy agradable sí bueno, yo igual conozco y estoy muy en contacto con toda la escena latinoamericana hay una chica que se llama Ela Minus que es una colombiana que vive en Brooklyn hace mucho que hace música electrónica sin computadoras todo hardware una pendeja pero que se canta todo y programa y hace todo en vivo con fierros y la firmó Domino, ahora Domino Records y se fue para arriba mal en todos los festivales es colombiana me parece que hay mucha música si vos consumís música que te gusta bastante y buscás un poco el algoritmo te empieza a dar bola no te va a tirar Balvin a mí no me lo tira nunca hay que alimentarlo bien ahora nos vamos a quedar con la canción que es una pregunta más que es este primer adelanto de este disco de Tutti González la canción es con Lisandro Aristimuño y preguntarte bueno tenés idea cuando sale a plataformas para montar el primer show ya lo pasas año que viene sí, yo creo que sí no te juro que será el año que viene porque quizás a fin de año lleguemos a hacer algo pero quizás lo que queda del año me dedico a hacer muy buen contenido audiovisual para las canciones que es otra cosa que me apasiona y estoy muy virgen en eso quiero aprender y quiero que visualmente también sea interesante de ver me parece muy importante también y para escuchar cuándo completo todo para fin de año va a haber para fin de año igual ahora se viene el otro ahora se viene el tercero el tercero que es playando una cualquiera que es con Maya Tarzik también es como su entrada a la sociedad de la música se me mueve Tuiti, un placer siempre me quedaría charlando de música con vos un montón vaya anotando lo que tira el maestro porque se va deshojando unas margaritas como si nada pero digo, yo tengo todo en la cabeza y voy anotando un placer en serio siempre tenerte acá por favor, ahí lo pueden seguir arroba Tuiti González ok y nos quedamos justamente con esta segunda colaboración Tuiti junto a Lisandro Aristimuño haciendo una pregunta más